Las batallas por el territorio. El dominio y la comida tienen lugar todos los días en todo el continente africano. Solo la fuerza y el ingenio pueden sobrevivir. Los leopardos son uno de los depredadores más despiadados aquí. Entonces, ¿qué sucede si un leopardo se lesiona? ¿Cómo sobrevivirá en este feroz desierto africano? Estés donde estés, deja que el documental de animales decodifique el mundo salvaje a través del video. ¡Horrible! El viejo leopardo está gravemente herido. ¿Y qué le pasó al pobre leopardo? Si bien los leopardos son más pequeños que algunos de los grandes felinos de su familia... ...son depredadores verdaderamente hábiles que son increíblemente capaces de sobrevivir. Pueden comer cualquier animal de todos los tamaños como cerdos, búfalos, petados, ciervos, monos e incluso roedores grandes. El leopardo es una especie con tácticas de caza inteligentes y rápidas. Gracias a sus agudos sentidos del oído y la vista, la caza también se les hizo más fácil. Los leopardos cazarán de noche o cerca del amanecer. Los leopardos realizan correctamente el proceso de rastrear, acechar y luego derribar a la presa. Pero no todas las cacerías de leopardos tienen éxito. Los leopardos a menudo cazan solos. Y también tienen que luchar con animales azúos. Tutos que se especializan en robar presas. Como hienas y perros salvajes. Así que es normal que se lesionen. El metraje grabado. No es una imagen de un leopardo bebiendo agua continuamente. No sabremos que el leopardo está herido hasta que se levante. Un desgarro muy grande en el flanco derecho. La herida era bastante grave. Un trozo de piel casi se cayó para revelar la carne del interior. El leopardo parece bastante cansado y agotado. Debe haber sido otra vez de algún tipo de batalla feroz. El metraje grabado no es una imagen de un leopardo bebiendo agua continuamente. No sabemos que el leopardo está herido hasta que se levante. Un desgarro muy grande en el flanco derecho. La herida era bastante grave. Un trozo de piel casi se cayó para revelar la carne del interior. El leopardo parece bastante cansado y agotado. Debe haber sido a través de algún tipo de batalla feroz. Con el estómago vacío, este leopardo perdió la sabiduría. Y decidió atacar a un erizo de pelo largo. Se puede ver al leopardo usando repentinamente sus afiladas garras para atacar al erizo. Sin embargo, el erizo no se molestó en huir. Sino que se quedó de pie con sus púas. Lo que provocó que las extremidades delanteras del leopardo sangraran rápidamente. Después de varios ataques fallidos. El leopardo ahora está luchando con espinas después de una pelea con el erizo. Puntas afiladas perforaron el cuerpo del leopardo. La sangre que brotaba de la herida parecía dolorosa. El leopardo no tenía fuerzas para sentarse en el camino sacándose dolorosamente cada espina de su cuerpo. Esta vez el leopardo tiene que enfrentarse. A uno de sus enemigos más molestos la hiena manchada. Un leopardo fue capturado por las hienas y atacó al consejo. Este leopardo estaba tan gravemente herido que no podía huir. Por lo general los leopardo y las hienas evitarán la confrontación. Excepto cuando se trata de comida. Los leopardo son tan fuertes como una hiena del mismo tamaño, pero las hienas viven en manadas. Finalmente, tras una larga lucha llena de heridas. El leopardo no pudo escapar de la muerte. En el santuario de vida silvestre Malamala, Sudáfrica. Un leopardo adulto es rodeado y brutalmente atacado por 12 leones. En el video, se puede ver que el leopardo parece haber sufrido una herida muy severa en sus patas traseras. Lo que le impide moverse fácilmente para escapar del depredador. Lo único que podía hacer era luchar desesperadamente contra los feroces leones que estrechaban su cerco y trataban de morderlo con sus afilados dientes. En la naturaleza, se sabe que los leones y los leopardos son los depredadores más grandes y poderosos de las praderas africanas. Esto lleva al hecho de que siempre están listos para matar a sus oponentes para competir por la comida. Este leopardo no tiene posibilidades de sobrevivir. La vida en la naturaleza es inherentemente extremadamente dura. Deben aprender a aceptar y sobrevivir. Solo los animales más fuertes tienen posibilidades de sobrevivir. Los más débiles serán eliminados. Lo mismo ocurre con el leopardo. De hecho, el leopardo es el mejor animal superviviente de la familia de los felinos. Aunque su fuerza no se puede comparar con leones o tigres, su ingenio e inteligencia les han ayudado a sobrevivir bien en la naturaleza. Poseyendo un cuervo, una fuerza excepcional y la capacidad de moverse con flexibilidad en el entorno de la jungla, los leopardos pueden cazar a sus víctimas fácilmente en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, antes de que se conviertan en guerreros salvajes tan capaces de combatir, es un viaje de entrenamiento constante. El entorno salvaje es altamente competitivo. Desde una edad temprana, los leopardos tienen que enfrentarse a muchos peligros. La principal zona de caza de los leopardos es el entorno del bosque rifereño, que es favorable para que los leopardos se embosquen y casen. Por lo tanto, la cantidad de leopardos también se distribuye más, especialmente en los bosques de ribera, luego en los matorrales y luego en los pastizales. Pero la principal coincidencia es que los leones también son depredadores activos en esta zona con alta densidad y gran número. Se sabe que los leones son depredadores muy territoriales y están dispuestos a matar a quienes invaden el territorio que domina. Por lo tanto, para salvar sus vidas, los leopardos deben estar entre dos opciones. O evitar a los leones y se van al césped en busca de seguridad, pero la comida escasea aquí. O intenta vivir en bosques ribereños y enfrentarse más a menudo con el león, donde puede comer hasta saciarse, pero si el león lo encuentra, corre peligro de ser asesinado. ¿Sabes? Es difícil para los leopardos no tener que enfrentarse a los leones. Para evitar el ataque de los leones, los leopardos aprovechan al máximo su capacidad de escalada para evitar la persecución. Cada vez que cazan con éxito, el leopardo parece no tener tiempo para descansar. Se ve obligado a encontrar rápidamente árboles altos para evitar ser detectado por los leones y también para proteger a su presa. Los leopardos son famosos por su sigilo extremadamente profesional, lo que les ayuda a alcanzar y a matar a sus presas fácilmente. Cuando la presa se entera, ya es demasiado tarde. Eso significa que los leopardos pueden obtener comida fácilmente. Su número de presas también es más diverso que otros depredadores. Sin embargo, con una vida solitaria, los leopardos a menudo son aprovechados por otros depredadores. A veces se ven obligados a renunciar a su presa para evitar lesiones innecesarias. Una de las mayores amenazas para los leopardos es la pérdida de hábitat y otros depredadores. El peligro está en todas partes y siempre aparece de forma inesperada. Aquí la vida y la muerte son las dos líneas más delgadas. No solo los leones, sino que también otros depredadores no pierden ninguna oportunidad de poder comer carne. Las hienas son incluso muy tercas, intentan tirar de las presas que los leopardos han subido al árbol. Pero ya sabes, cuando la paciencia vuelve a su punto máximo, también lo hacen los leopardos. La hiena trató de arrebatarle su presa al leopardo, el leopardo abandonó al antílope y se volvió para atacar a la hiena. Con un ataque fatal, el leopardo se apresura a morder la garganta de la hiena, matando a la hiena y luego devorando a esta presa lista para comer. Para adquirir tales habilidades desde una edad temprana, los leopardos fueron protegidos y enseñados por sus madres. Al nacer, los cachorros de leopardos son alimentados con leche por su madre durante 3 a 4 meses. Después de eso, comienzan a buscar comida por su cuenta y aprenden a cazar de sus madres. Incluso tienen que competir con los de su propia especie para tener su propio territorio para cazar. La vida salvaje siempre es dura y cruel, no solo presas sino también depredadores como los leopardos. Si no están entrenados como cazadores profesionales, también morirán por falta de alimento antes de ser atacados por otros depredadores. Deja tus pensamientos a Paco en la sección de comentarios, no duden en hacernos preguntas. Suak responderá a sus preguntas. En África, uno de los depredadores más notorios debe llamar al leopardo. A pesar de su tamaño relativamente modesto en comparación con otros felinos grandes de la familia, el leopardo está bendecido con agilidad y la capacidad de trepar muy bien. Los leopardos a menudo eligen presas de tamaño moderado para evitar enfrentar los riesgos de las presas cuando cazan. Sin embargo, el estilo de vida y la caza por sí solos hacen que el leopardo enfrente mucho acoso por parte de otros depredadores. Después de cada cacería, los leopardos llevan a su presa al árbol, pero eso no impide que los depredadores se rindan. Incluso trepan a los árboles para arrebatar a sus presas. El leopardo casi pierde la vida porque un león se subió a un árbol para robarle su presa y atacarla. El ataque del león hizo que el leopardo cayera del árbol. Afortunadamente, rápidamente se escapó de la muerte. Una caída desde una altura lesiona la pierna del leopardo. En comparación con el hambre, la lesión es extremadamente peligrosa para los leopardos. Pueden ser asesinados por depredadores en cualquier momento. Las heridas evitan que los leopardos ganen alta velocidad cuando se encuentran con enemigos. Por lo que solo tienen que elegir presas fuera del territorio de peligrosos depredadores como leones o hienas. Sin embargo, con un leopardo herido, es difícil que ataque presas feroces que incluso el león no quiere tocar. El leopardo volvió a fallar y lo intentó, obteniendo solo el dolor. El hambre prolongado hace que este pobre animal desafía a sus presas, incluido el búfalo salvaje. Esta es la presa que hace morir también al león. El leopardo apuntaba un ternero recién nacido, pero cuando se acercó, fue atacado de inmediato por la madre búfalo. Pero ya sabes, la vida salvaje no permite que los depredadores se asusten. El leopardo se atrevió a atacar de nuevo. En ese momento, la madre búfalo había llevado a sus cachorros de regreso a la manada. Los leopardos mordieron a un ternero y lo arrastraron. Inmediatamente, los búfalos atacaron, causando que casi muera. El ataque fracasó y las patas traseras del leopardo resultaron gravemente heridas. Es casi imposible caminar. No es fácil sobrevivir en los pastizales, especialmente cuando están solos. El peligro puede llegar en cualquier momento. Este leopardo está tratando de acabar con un jabalí. Parecía que tendría una comida perfecta, pero pronto la aparición de la hiena casi lo mata. Las lesiones son casi una parte de la vida de los depredadores, como los leopardos, y eso no los hace débiles. Pero tales heridas no les impiden cazar. Aunque se trate de una presa de alto riesgo, si no son cazados pueden morir de hambre antes de ser descubiertos por otros depredadores. Siendo demasiado hambrientos, los leopardos, a pesar de cazar puercoespines, los puercoespines poseen pelos afilados y rígidos que hacen que los depredadores sientan dolor al tocarlos. Ahora, sin embargo, eso ya no es un problema con los leopardos. El leopardo tenía tanta hambre que cazó y mató a un puercoespín. Al matar a su presa, su cuerpo también resultó gravemente herido y el leopardo devoró la comida. La comida no pasó mucho tiempo después de que el leopardo también muriera por la pérdida de sangre y la infección de la herida. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para apoyarnos a seguir publicando videos más interesantes en el futuro. Adiós y nos vemos en los próximos videos. Es genial que podamos encontrarnos todos los días. Documental de animales se actualizará continuamente a diario con videos interesantes de batallas dramáticas sobre animales salvajes. Si eres un amante de la vida silvestre, suscríbete y activa las notificaciones para recibir las actualizaciones diarias más rápidas de nuevos videos.